Hoy quiero que pienses un poco, que me digas, que te plantees si realmente sabes cuáles son tus aspiraciones, tanto personales como profesionales, porque de esto al final van a depender todos esos objetivos que te vayas a marcar. ¿Haces lo que quieres hacer o estás haciendo en realidad lo que se supone que debes hacer o lo que esperan de ti? El otro día, creo que fue en el directo, alguien me preguntaba que qué debería hacer una persona que ha estudiado lo que sus padres querían, su familia quería y que realmente esa persona lo que quería era dedicarse al desarrollo de aplicaciones. Él lo tenía muy claro, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta de eso, que nos dejamos llevar por la marea del día a día, por todo lo que ocurra a nuestro alrededor, por las expectativas que los demás tienen de nosotros o que incluso nosotros nos hemos creado, porque hay muchas veces que nadie nos está obligando a hacer lo que hacemos, solo que nosotros pensamos que las personas están esperando algo por nuestra parte y muchas veces no es así. Y quiero que te plantees un poco todo esto. Supongamos que quieres encontrar un nuevo empleo que te sea mucho más exigente, ¿por qué quieres ese empleo? Planteate si realmente eso es lo que estás buscando o en el caso de que eres visibilidad o relevancia en el sector, ¿por qué lo haces? ¿Realmente eso es una persona que se vaya a comprometer con esos objetivos? Pues muchas veces nos planteamos ciertos objetivos que realmente requieren un esfuerzo extra que no estamos dispuestos a pagar, que eso quizá sería otro tema, ¿no? Por un lado, si realmente nos estamos enfocando en lo que queremos hacer y por otro lado, si cuando tenemos claro lo que queremos estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar por hacer eso, que normalmente no suele ser más que tiempo, esfuerzo, el ver que las cosas avanzan poco a poco, incluso que a veces van hacia atrás antes de volver a tomar impulso, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta cuando nos estamos planteando el acceder a esos objetivos que nos marcamos. De todo esto hablaba un poco el otro día en el vídeo que hice que se llamaba Así nunca serás feliz como desarrollador. Te animo a que le eches un vistazo si estos temas te interesan porque tratábamos todo este tipo de cosas, también como enfocar esos objetivos una vez que los tenemos claros, sobre todo de saber cómo detectarlos, que es una parte importante. Normalmente cuando intentamos detectar qué objetivos tenemos en nuestra vida, lo solemos hacer de una forma muy superficial, entonces llegamos a conclusiones que no son las reales. Muchas veces nos quedamos simplemente en la superficie en plan, pues quiero un mejor empleo porque quiero más dinero, pero seguramente esa no sea la razón principal. Normalmente, trara vez es el dinero, a lo mejor es porque quieres tener una situación más cómoda en tu vida y eso obviamente requiere dinero, pero quizá puedes enfocarlo de una manera totalmente distinta que no te requiera de más dinero, sino por ejemplo de trasladarte a otra ciudad o de disminuir la cantidad de gasto que tienes al mes. Hay muchas maneras de enfocar distintas cosas y cuando tenemos claro cuál es el objetivo real podemos ir mucho mejor en esa dirección. Y para esto todo se tiene que basar mucho en el autoconocimiento, en saber quiénes somos en realidad. Yo hace muchos años tuve una pequeña crisis de identidad donde no tenía muy claro ni qué era lo que quería hacer ni si estaba en el camino correcto. Ya lo he contado otras veces cuando estaba trabajando para una gran compañía aquí en España, pero lo que hacía en mi día a día no me llenaba, me sentía bastante vacío por dentro y no entendía cómo alinear todo para sentirme mejor y para sentir esa satisfacción personal de que el tiempo lo estaba aprovechando en algo realmente útil. Y en aquella época leí un montón de libros sobre conocimiento personal, investigué un montón en estos temas, traté distintas variantes, distintas formas de enfocar este tipo de conocimientos y la verdad que a mí personalmente me ayudó muchísimo. Hoy en día ya leo mucho menos sobre estos temas, pero hubo una época en la que era todo el tiempo informándome sobre estos temas, leyendo mucho, siguiendo a personas que me inspiraban en la dirección en la que creía que tenía que ir y todo esto es muy útil. Muchas veces los programadores somos como personas muy racionales y no nos planteamos todo esto de una forma muy seria porque creemos que tampoco nos va a servir de mucho, que cómo no voy a saber quién soy yo, cómo no voy a saber qué es lo que quiero conseguir en la vida y realmente debemos eliminar todas esas capas de ego de que nadie nos pueda ayudar desde fuera, que nosotros ya lo controlamos todo y dejar un poco que eso permee, que entre en nosotros y que empezamos a entender algo mejor quiénes somos porque yo creo que al final el entender quiénes somos es un proceso vital que va evolucionando con el tiempo y cada vez vamos sabiendo un poco más de cómo somos, de lo que buscamos y de lo que queremos, pero cuanto más podamos acortar ese tiempo muchísimo mejor porque muchas personas no se dan cuenta de ello quizá en toda su vida e incluso lo dejan muy para el final en su vida cuando ya prácticamente todo está hecho y poco se puede cambiar. Así que nada, hoy tenía ganas de hacer un audio un poco más filosófico, un poco más introspectivo, piensa en esos objetivos que tienes a medio y a largo plazo, si ves alguna persona que haya ido por ese camino y que lo haya conseguido antes que tú, síguele, intenta informarte con él o con ella y aprender todo lo que esa persona ha tenido que hacer para llegar donde está hoy porque puede acortarte mucho el camino en esa dirección, pero sobre todo tener muy claro qué es lo que queremos y cómo lo vamos a alcanzar, tener ese plan de acción que ya te digo que te recomiendo mucho que vayas al vídeo de YouTube y le eches un ojo porque ahí trate ya mucho sobre este tema. Y nada más, un abrazo y nos vemos o mejor dicho nos escuchamos en el siguiente audio. ¡Hasta pronto!